Estamos aquí en Casa de la Solidaridad, Sergio Méndez Arceo. Tenemos la visita de Marco Turra y de Jesús Ramírez Funes, que nos van a presentar una propuesta para celebrar 20 años de la Pascua de Iván Illich. Muy buenas tardes. Estamos entonces invitando al encuentro en Cuernavaca para recordar al maestro Iván Illich y sus pensamientos a 20 años de su fallecimiento. Los próximos 2, 3 y 4 de diciembre de 2022, en el Museo Casona Spencer de Cuernavaca, Morelos, se realizará el encuentro Convivencialidad con Iván, compartiendo con conversatorio y foro el aprendizaje que nos logró difundir. Un hombre de la Iglesia, visionario, que supo entender su doble juego, y en 10 años, con extrema calabilidad, poner a desnudo el desarrollo en la sociedad industrial. 5 libros, escritos entre el 71 y el 81, que él definía panfleto, y su 3 aforismas, las escuelas estupidizas, los automóviles paralizan y la medicina enferma. Lo convirtieron en uno de los personajes más controvertidos de su época. Nacido en Austria en el 1926 y fallecido en Alemania el 2 de diciembre de 2002, y que había vivido desde el 61 en Cuernavaca, donde había fundado el SIDOC, Centro Internacional de Documentación Intercultural. Repensar el mundo con Iván Illich, que fue el título del libro en ocasión de los 10 años, coordinado por el maestro Gustavo Esteva, que su chulez nos ayude, es justo el camino que tenemos que recorrer para rescatar los valores de la cultura vernácula, y lograr salir de la confusión, caos, competencia e individualismo de la modernidad, subrayando la importancia de poner límites, para evitar la contraproductividad y ahora la siempre mayor dependencia tecnológica y digital, que es la más incuestionable de la certeza cotidiana. Pasar de saber hacer las cosas a la posibilidad de comprarla, como él resumió el progreso, no nos ha hecho más libres, sino al contrario mucho más dependientes del dinero y sobre todo de aquello que lo crean y lo prestan. En el encuentro se realizarán varios eventos culturales, como en la exposición del chulez, el maestro Antún Coctón, y conversatorio y foro sobre distinta temática, unida hacia la crítica a la modernidad y con propuesta alternativa comunitaria, remarcando la importancia de arte y espiritualidad de los pueblos originarios, medicina tradicional, que luego nuestro compañero Jesús Ramírez nos va a hablar, sistema comunitario de intercambio, esto soy, yo soy, digamos, especialista, digamos, de Tuming y otras formas de intercambiar las cosas, permacultura, ahí es Jack Krakow, energía y transporte, el ejemplo más evidente de la contraproductividad, y otras verdades a las oficiales. ¿Dónde se va a realizar todo esto? En el lugar perfecto, mi punto de vista, en el museo Casona Spencer, es propio una casa, una gran casona, situada enfrente de la catedral de Cuernavaca, y el dueño, John Spencer, que donó en herencia a la comunidad de Cuernavaca. Él falleció, pero John Spencer conoció a Iván Illich en los años 60. ¿Para qué se realicen actividades culturales? Ah, si esto se ha donado, John Spencer lo donó, para que se realicen actividades culturales independientes del gobierno. Hacemos entonces un llamado a todo México, para impulsar su lectura, para que la biblioteca se provea de sus libros, que haya, que se cree un círculo de lectura específico, sobre Iván Illich, como en Cuernavaca había hecho el maestro Jean Robert, que su chulera nos ayude, y para organizar eventos previos a la convivencialidad con Iván. Entonces, para comunicarse con nosotros, y hacer llegar, puede llegar, hacer llegar tu propuesta hasta el 27 de octubre, al 777-300-1139, o por correo electrónico, foroamistosos.gmail.com Aquí, ah, digamos que los promotores somos Casa Kitt de Tumi, Oaxaca, ahí en la ciudad de Oaxaca, y el Movimiento de Redes de Educación Popular del Maestro Jesús. Aquí es, echar el primer, en esa piedrita, para que, coinvolgamos todos, en hacer, de unirnos, sin divisiones de partidos políticos. Y que cada uno aporte lo que ha aprendido, a través de lo que ha leído sobre Iván Illich, o su experiencia personal. ¿Por qué es el momento? Es único, y este pretexto, este estímulo que nos da el Maestro Iván Illich, es el gran momento de unirnos. Unirnos, para que entonces haga llegar su propuesta, si armamos este conversatorio, dio foro 2, 3 y 4 de diciembre, allá en la Casona Espeza, en frente a la Catedral de Cuernavaca. Pero damos la palabra a la medicina tradicional. Pues estamos muy contentos por celebrar, por recordar, por traer a la memoria, en estos 20 años de su fallecimiento, a este gran profeta, a este gran teórico, que como muchos otros se desarrollaron en torno de don Sergio Méndez Arceo, hoy estamos aquí en la Casa de la Solidaridad, y sin duda don Sergio Méndez Arceo dio acogida en los 60, a grandes pensadores como Iván Illich, y hay muchas cosas que recordar. También don Sergio Méndez Arceo generó varias corrientes, que influyeron por muy diferentes maneras. Yo fui en 1962 a realizar una misa, ahí con los monjes benedictinos, tenía 15 años, nos llevaron los misioneros conbonianos, y nos encontramos con gente que hacía a los benedictinos, el director era Le Mercier, y desarrollaban la misa frente a la gente, y nos daban panásimo. Don Sergio Méndez Arceo después hizo una revolución eclesial, y su influencia más fuerte sin duda fue el Concilio Vaticano II, que nutrido por Iván Illich, nutrido por Eric Fromm, nutrido por esta corriente que en Cuernavaca se concentró en los 60, dio no solamente el resultado del Concilio Vaticano II, sino muchas influencias en la educación, en la comunicación, que sin duda han permanecido como alternativas, y otras han incidido en nuestra conciencia, la cual debemos refrescarla, hacemos práctica como nosotros en el taller Salud y Naturaleza, que nos curamos con los remedios, seguimos movidos por Iván Illich, en que la medicina enferma, hoy estamos más claros que nunca, y por eso es que este evento es muy importante, no solamente para las instituciones, sino también para los ciudadanos, para el pueblo y para los movimientos. Muchas gracias aquí a la solidaridad que nos presta esta casa. Gracias. Muy bien. Quiero recordar los libros, los panfletos, para que queden claros y que lo busquen en internet. La Sociedad Desescolarizada, del 1971, Energía y Equidad, del 1973, Némez y Médica, del 1975, El Desempleo Creador, del 1978, y El Trabajo Sombra, del 1981. Mantengamos viva la esperanza, el testimonio y las enseñanzas de nuestros mentores, hombres y mujeres comprometidos con la vida. Les esperamos 2, 3 y 4 de diciembre, Cuernavaca, en la casona Spencer. Gracias por ahí, León. Muchas gracias. Chulé. 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 Viva el Maestro Inglés. Atecócoli té. O meteo. O meteo. O meteo.